Olvídate de las envidias, tú a lo tuyo, para que nunca sabes cuánto vas a valer mal. Cuídate de los cabrones y aléjate de los pendejos. Fíjate bien cómo son, porque hay un chingo. Conócelos bien, para que nunca seas como ellos. Nunca te preocupes por lo que no tienes, por lo que no puedes comprar. Cuántos cabrones tienen todo y están en la cárcel o en el hospital. Son bien espantados e inseguros. Es hora de dar una lección, atentos pongan atención. Si en tu vida quieres distinción, hay que estar listos. Y es hora de dar una lección, atentos pongan atención. Si en tu vida quieres distinción, hay que estar listo pa' la acción. Desde pequeño me la rifé, aunque perdido no perdí la fe. De proyectarme, de ser un grande por los de ahorita y por los de ayer. Por los que siempre velaron por mí, por los que quedan, que siguen aquí. Por los golpes que llegan al vivir, por experiencias que han de venir. A veces los días supieron amargos, no les miento que se me hicieron largos. Solo pa' luchar, pa' sobrevivir. Y ahora la rifo pa' sobresalir. Y aún así mucha gente sigue hablando. Dicen que afuera yo sigo vagando. Entérense que mi orgullo no está pano, pues en la calle yo sigo mandando. Y detenerme no puedo, pues consigo lo que quiero. Envidias me importa un bledo, soy number one, el primero. Y es hora de dar una lección, atentos pongan atención. Si en tu vida quieres distinción, hay que estar listo pa' la acción. Para el que critique y para el que acusa, sepan que soy, pero que los acusa. Con tu amiguita yo bailo la tusa, luego nos vamos a Lollapalooza. Rifarla es lo que quiero. No solo fama y dinero. Mi familia va primero. Primero rifo y me muero. No crean que soy rapero. Yo solo escribo y me esmero. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Nunca te olvides que más vale diablo por viejo que por diablo.